Claudio Girón, Claudio Girón de Monteverde, saluda, saluda chavalo, saluda a la esquina Ahí, oye, 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 ahí está Claudio, Claudio Ah, el chiquitín Bueno, ahí está Leonardo Sandoval de Teguantepe, ¿verdad, pequeñín? ¿Leonardo Sandoval? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está el saludo, profesor Elizabeth Claudio Girón ante Leonardo Sandoval, Claudio Girón es de la escuela Monteverde, Monteverde, Monteverde Ante la escuela de Teguantepe, ahí está Leonardo Sandoval, amigos Bueno, primer round, quiere atrapar a la izquierda el caso de Claudio Girón ante Leonardo Sandoval Indumentaria blanca con un ribete dorado para Sandoval de Teguantepe Derecha, muy bien recta de parte de este muchacho Leonardo Sandoval, careta azul para el de Teguantepe Pantaloncillo blanco, negro con blanco para Claudio Girón, amigos, de la escuela Monteverde Dicen que esto está por carretera, me parece que es por carretera azul, ¿verdad? La escuela Monteverde, buena izquierda de parte de Leonardo Sandoval, amigos, ante Claudio Girón Está el peso 108 libras, amigos Quiere atrapar a la derecha y el caso de Claudio Girón, amigos, ante Leonardo Sandoval Es la segunda pelea de la tarde Derecha al pecho ahí de Claudio Girón, de parte de Leonardo Sandoval Derecha, muy bien, al mentón izquierdo Aunque ellos están protegidos por su careta, ¿vieron? Esto es boxeo amateur, boxeo amateur Todos los miércoles Don Onofre Ramírez montando boxeo Eso es importante, ¿verdad? Por aquí están cada una de las escuelas La escuela de Luis Mena, Norberto López, Don Onofre Y también de Winston López, Winston López, amigos Derecha de Leonardo Sandoval, izquierda Sandoval atacando ahí a Claudio Girón, amigos Ve a Mendes, izquierda, oye, derecha Ve, bravo este muchacho Sandoval, izquierda, atacando ahí Y olvidada apartada para Conteo ahí Apartan, amigos, una esquina neutral y Conteo que favorece, amigos A Leonardo Sandoval No, yo pensaba que era Conteo, bueno, como lo veía el amago de Hamilton Porque le atacó Muy bien, entonces no hubo Conteo después, es normal, pues Que fijarse bien en esto, porque también los árbitros, ¿verdad? En caso de Hamilton Es que también la gente, muchos se vienen de lo que es el área técnica Y muchos se pegan, y eso es prohibido Aunque esto no es oficial, pero Dice Jordan Que es para que se vayan acostumbrando Derecha, muy bien De Sandoval a Claudio Girón Y ahora sí hay Conteo, hay Conteo, amigos Le dicen a Claudio ¿Estás bien? ¿Qué dije hoy? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí, dice Estoy bien, estoy bien, estoy al 100, dice Claudio Girón, al final de San, amigos Este primer round Buena la campana, amigos Vamos al segundo round Quiere trabajar ese recto de izquierda Al caso de Leonardo Sandoval También está a la izquierda ahí de Claudio Girón Lo veo Fuerte a Leonardo Buena derecha de parte de Leonardo Sandoval A Claudio Girón Quiere trabajar la derecha, pero se va Al brazo izquierdo de De Sandoval, de parte de Claudio Girón, amigos Vaya a la derecha, pero con toda la mala intención De parte de Claudio Girón Buena izquierda que se va ahí al costado Y de derecho Lo que es la zona del hígado La zona hepática de parte de Leonardo Sandoval atacando ahí a Claudio Girón, amigos Así que se va para atrás Bailotea ahí La gente le dice Vamos Claudio Vamos Claudio Vamos Claudio También la gente dice Vamos Leonardo Vamos Leonardo Así que aquí están las barras, amigos Aquí están las barras La barra, la barra Vamos Claudio Con esa de izquierda le dicen a Claudio Vamos Claudio Le dicen Vamos Claudio Vamos Leonardo también Oye, oye Aquí están las barras, amigos Aquí están las barras Están las barras encontradas Aquí Muy bien Ahí está la gente de Monteverde La gente de Ticuantepe Derecha Muy bien De parte de Claudio Girón Atacando ahí a A Sandoval, amigos Derecha ahora se va muy bien Ahí de parte de Esa izquierda Muy bien de parte de Girón, amigos A Leonardo No es Da Vinci Sino que Sandoval De Ticuantepe Oye Este chaval Tiene muy buenas condiciones físicas Buena izquierda Derecha de parte de De Leonardo Ante Claudio Girón, amigos Botines rojos Para el de Ticuantepe Derecha Muy bien Ahí en recto De parte de Leonardo Leonardo También ahí está Este muchacho Girón Que también es un guerrero ¿Cómo aguanta? Aguanta, aguanta, aguanta Izquierda de parte De De Sandoval Ya por último Que amarre Para Claudio Ya por último Que amarre Porque vean Se va para allá Y ahora sí Derecha muy bien De parte de De Leonardo Sandoval, amigos Este round A punto A finalizar Finalizado, amigos Este segundo round Vamos Vamos Leonardo Vamos Leonardo Ponete la pila Le dice el profesor Está haciendo buen combate Quiero un buen cierre Le dice el profe Vamos Claudio Vamos Claudio Vos podés Le dice el profesor Vos podés Vos podés Quiero un buen cierre Le dice el profesor Ahí a Claudio Girón, amigos Bueno, round 3 El decisivo El último Round 3 Y último round, amigos Así que ahí está Claudio Girón Ante Leonardo Sandoval, amigos Quiere trabajarle Izquierda El caso de Leonardo Izquierda Muy bien Derecha De parte de Claudio Girón A Leonardo, amigos Sandoval Vean cómo está trabajando Ese reto De derecha El caso del de Monteverde Oye, muy bien Ese Ese Oper De parte de Leonardo Sandoval, amigos Buena izquierda Ahora ante Girón Amigo Muy bien A la barbilla De Sandoval, amigos Y después izquierda Excelente Este chavalo Tiene cualidad Tiene calidad Tiene calidad El caso de Leonardo Leonardo Vengan, está ahí Vean esa izquierda Que la falla Ya Con más calma Para el caso de Claudio Tiene que trabajar En un momento Que va a conectar Un golpe preciso Para no desgastarse Izquierda Ahora sí En yata La barbilla De Leonardo De parte de Claudio Girón, amigos Ese reto de izquierda Está bueno Pero que lo practiquen más Porque han sido Tal vez no muchas veces Pero sí también La han conectado bien Pero hay que Transallarlo más El caso de De Claudio Girón, amigos Izquierda Muy bien Derecha Ahí de parte de De Leonardo Sandoval, amigos Ante Claudio Girón Ahí a la derecha Ahí De parte de Este muchacho Leonardo Sandoval Así que estamos En la segunda Pelea de la tarde En 108 libras, amigos Así que la gente Sin pacienta Izquierda Derecha De Leonardo Sandoval Ante Claudio Girón, amigos Y la esquina ¿Qué es lo que dice? La esquina Está marrando ahora sí El caso de Claudio Ahí descansa Se recuesta ahí A él Pero el bolseo no crean Aquí también hay Sus mañas Para descansar también Y Jordan Lo queda viendo ahí Ahí Izquierda Derecha De De Sandoval, amigos Ante Claudio Girón Izquierda Derecha Ahí Pero cuidado con eso De pegar ahí Delante de la nuca Este Para Leonardo Sandoval Amigos Izquierda Muy bien Ahí derecha De De Claudio Girón Amigos Izquierda De Leonardo Finalizado Este combate Qué bárbaro Buena pelea El fallo Muy bien Para Leonardo Sandoval Leonardo Quédate ahí Mucha felicidad De gran trabajo Para Sandoval Amigos De Teguantepe 3-0 Ante Claudio Girón De Teguantepe ¿Felp? De Teguantepe De Teguantepe